como están hoy les traigo un vídeo de como una prueba quiero hacer yo me pinto el pelo bien seguido a su salió este lorean salió con un producto de esto para pintarte el pelo y quería ver si era bueno no porque yo me pinto el pelo seguido y casi los colores que uso son como como de esta marca son de ayam voy a usar el rose semi permanente que según según igual y este es el rosado semi permanente también sólo quería ver si cuesta cuesta más barato este oeste este cuesta 11 dólares después de taxas y este cuesta cada uno cuesta como cuatro dólares y 60 centavos o compré dos para que se haga igual a ver si es suficiente son vamos a empezar a en este lado me voy a hacer este voy a usar el colorista y en este lado voy a usar de ayamón son vamos a empezar son el colorista trae el bote de color que es cuatro onzas trae una brocha instrucciones y trae guantes que que la verdad es conveniente y ayam no trae nada tuvieras que comprar o si te pintas el pelo seguido ya tienes todo esto vamos a empezar esto vamos a empezar esto vamos a empezar ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 Hola, chicas. Ya terminé. Este es el Ion. Y nada más usé un paquete de estos. En el otro usé este. Y casi ya me lo terminó. La diferencia de colores. Este es más morado o rosado. Y este es rosado o rosado. Y también el color. Es diferente. Este es el colorista. Y este es el Ion. Este es rosado y este es rosado como fuchsia. Más fuerte. La textura también. El de colorista es más suave. Más liquidy. Más aguadito. Si pueden ver. Y el Ion es más grueso. Si. Si. No sé. Cual color. Ay. Yo me voy a poner el wrong one. Cual color agarre mejor. So. Ojalá. Pues vamos a ver cómo queda. Me voy a lavar el pelo. Nada más me lo voy a arreglar. Nada más me lo voy a dejar en el pelo. Veinte minutos. Para que. Me quede como un color claro. No quiero tan brilloso. A ver. Cual. Cual color agarra mejor. So. Ok. Ahorita regreso. So. Hola chicas. Este es el resultado. De. Mi pelo. So. Este es este. Y este es este. El colorista. So. Como. Mi opinión. La verdad. Me gustó como me dejó el pelo. De este lado. Es como. Gris. Rosado. Yo creo que si me lo hubiera dejado. Maybe. Una. Una hora. Creo que me hubiera agarrado. El. El color que. Que era. Que quiero. Pero. Este. Este. Este rosado. No es el rosado. Es un rosado. Morado. So. Ni es rosado. So. Y. Este lado. Es más barato. Este es cinco dólares. Y este lo puedes comprar. Hasta otro color. Que se llama. Fuchsia. Que sale. Como este. So. Lo puedes. Echar. A condicionador blanco. Y sacar un rosado. Más claro. Si no quieres. So. Yo siento que. Que. Este. No vale la pena. Son diez dólares. Maybe. Si. A lo mejor. Si. Este. Si no tienes una tienda. De Sally's. Ah. No vas a poder encontrar este. Y. Maybe. Si te conviene este. Si no. Tienes. Nada. Like. Nunca te has pintado el pelo antes. O. Maybe. A lo mejor. Es este. So. Voy a ver. Como se. Se sale. El color. Pero. Ahorita voy a estar así. Miro. Con dos colores. La mitad del pelo. So. Ah. Ya. So. Ojalá les haya gustado este video. Este review. So. Si. Bye bye.